Amigos de la calle, ¿cómo están? Tengo a mi compa, a mi compadre. Lo conocí siendo un niño, 18 años, ya ha crecido. Ya es un hombre. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bienvenido, hombre. Desde pandemia, desde que viniste aquí a Colombia, nos vimos en un hotel y nada. O sea, le dije, te vas a llevar tu primer Grammy, me acuerdo tanto. Y me dijo, no, pero no me digas eso, que no sé qué. Y te dije, sí, y ta, primer Grammy. Y bueno, ya te veo más grande, con otro look. Pero lo importante, haciendo buena música, Cristian. Y además, como el exponente del regional mexicano más importante, ¿no? Ese título ya te lo han dado. Muchas gracias, camarero. Pues no sé, mientras sea en tu corazón, ahí es, camarero. Tú sabes que te llevo en el corazón, Cris. Y a todos los oyentes de la calle que son súper fanáticos. Bueno, vamos a tener un evento. Está la calle ahí, el 13 de agosto vamos a estar en la apertura del nuevo Coliseo Live. Va a estar otro compa de aquí, como dice Cristian, de Colombia, Jason Jiménez. Qué chévere compartir escenario con Jason. ¿Ya habían compartido? Es la primera vez que compartes con Jason para que le comentes al público. Ya, Hernán, ya hemos compartido escenario. Sí, Jason, lo comentaba antes, Colombia para mí fue como un, digamos así, un despertar. Sí. Por ahí por el 2019. Porque, obviamente, ya trae como una esencia bien marcada mía, pero al escuchar a gente como Paula Jara, Jesse Uribe, Jason Jiménez, entre muchos otros que son grandes por allá, tenían una letra muy moderna, muy actualizada, más liberal, no era tan conservadora, las melodías eran más atrevidas. Entonces, cuando yo retomé eso, y nada, o sea, son una gran referencia para la música popular y también para la música regional, a todo mi público mexicano, los invito a que los escuchen, son increíbles. Y me da mucho gusto volver a compartir escenario con él y estar en esta apertura de este lugar que se llama Coliseo Live, que cumple con todas las expectativas que un artista puede tener, desde el sonido hasta los visuales, ¿sabes? Creo que a Bogotá le faltaba un lugar donde los artistas que en Colombia tienen gran calidad y las personas que los visitan, los artistas internacionales que los visitan, necesitan también tener un sitio donde puedan llevarle un show a otro nivel al público, ya sea con pantallas, con la calidad del sonido. Y creo que es algo que va a agradecer mucho al público de Bogotá, porque sí cambia mucho el escuchar todo cuando lleva esa calidad, ¿me entiendes? Claro, claro. Y la apertura para mí es llevarle mis artes, llevarle todas mis canciones, mi energía bonita y pasar una gran noche y que se quede en ese lugar, esa esencia y que siempre sea así con todos los artistas que vayan y sean para vivir noches inolvidables. Qué chévere eso, Cristian. Yo veré el saludito, ¿no? Para la gente de la calle, va a ir mucha gente esa noche, estamos como el canal oficial, entonces para que ahí a tu público, ¡eh, la calle que siempre me ha apoyado! Que no se te olvide, como dice por ahí. Nada más se te olvide. Yo siempre lo he dicho, canal. Yo me acuerdo, Bogotá fue la puerta principal para entrar a Colombia y fue con ustedes también, todos los eventos masivos, esos que hacían increíbles, que me invitaban, era bellísimo y siempre me lo llevo en el pecho y en el corazón, así que créeme que sí voy a estar locos, locos. Sí, qué chévere. Oye, Cris, te iba a preguntar, y era como dato, porque estos daticos así a la gente le gustan de la música, yo me acuerdo que hablando ahí con el compa una vez, y me dijo, oye, Johncito, es que, carnal, cuando hizo No te contaron mal, me dijo, a mí esa canción como que al principio no, porque parecía una ronda, y es que allá en Colombia los populares, el nivel de composición es muy diferente al de nosotros, entonces me parecía que todo era como... y decían, no, yo no podía con eso, ¿no? Pero esa fue una de las canciones que se hizo también para seguir la carrera y creo que te disparó bastante, ¿no? Ese No te contaron mal, pegó y pegó en los corazones de Colombia por el sonido. Sí, hermanito, justo, creo que es de los temas que te estoy hablando, que fue como mucho la influencia de Colombia, que es donde tenían esta letra más abierta, estas melodías más atrevidas, estos ritmos, entonces sí, fue como un antes y un después, y a partir de ahí le agarré el hilo a una esencia que, pues, juntando lo mío con la cultura colombiana, creo que surgió buena música, ¿sabes? Qué chévere esa. Cris...